El gobernador Mauricio Vila Dozal entrega los trabajos de modernización de la Universidad de las Artes de Yucatán, UNAI, ubicada en la zona de La Plancha, los cuales se realizaron con una inversión sin precedentes de más de 280 millones de pesos que permitirá pasar de 400 a 2 mil alumnos contando con los mejores espacios equipados para su preparación. La renovación de la UNAI ahora cuenta con 5 aulas para artes visuales, 7 área académica, 2 salas de maestros, 4 aulas de cinematografía, 3 cabinas de edición cinematográfica, foro de grabación, galería, cafetería y elevador individual para personas con discapacidad o embarazadas. La planta alta contempla los espacios para los talleres de dibujo, multimedia y pintura, biblioteca para artes visuales, área para la sala de cómputo y biblioteca de cine. En cuanto al edificio de la calle 48 donde se encuentra danza y teatro, se realizaron trabajos en una superficie de 2 mil 276 metros cuadrados mismos que se consistieron en la modernización de 4 aulas prácticas de teatro y 4 de danza, vestidores, sanitarios y regaderas, biblioteca, bodega, site, escaleras, zona de trabajo para docentes, elevador individual para personas con discapacidad o embarazadas. Es un hecho, Universidad de las Artes de Yucatán ya está inaugurada en enero 2024 por parte del gobernador Mauricio Vila Dozal y tiene unas instalaciones de primer nivel, tiene aulas para grabación, edición, teatro, danza y todas las instalaciones para que cualquier yucateco, personas con discapacidad o sin discapacidad puedan disfrutar del arte. Gracias por estar con nosotros, miércoles 10 de enero del 2024, a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil el día de hoy para que puedas tomar las mejores decisiones. Y antes que comience la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Ventura naturalista Lanzan promociones para pagar el predial en UMAM con el objetivo de incentivar a la población a realizar el pago de su impuesto predial. Ofrecen descuentos del 30% durante el mes de enero en el municipio de UMAM. Durante el mes de febrero tendrán el 15% de descuento. Es importante recordar que para realizar el pago deben acudir con el último recibo del pago predial y la cédula catastral vigente de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 2 p.m. en la ventanilla de Tesorería Municipal. El presidente de UMAM, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, ha señalado que gracias al pago puntual de los humanenses se ha podido consolidar importantes obras de infraestructura urbana como la cancha de pasto sintético, calles en colonias, comisarías y fraccionamientos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. La capital del Panucho, Canacín, inaugura lo que es el mercado junto a su alcalde y el gobernador Mauricio Vila Dozal. Adelante con la información ahora mismo. Se inaugura nuevo mercado de Canacín. Después de 48 años, el mercado de Canacín luce hoy un nuevo aspecto, una imagen renovada y con todos los servicios, tanto para los locatarios como para quienes visiten esta central de abastos de profundo arraigo en el municipio. El alcalde Edwin Bojorque Ramírez y el gobernador Mauricio Vila Dozal cortaron el listón inaugural de los trabajos de construcción del mercado de Canacín, el cual requirió una inversión de 30.9 millones procedentes del gobierno del estado. La superficie de construcción del nuevo mercado asciende a 1,884 metros cuadrados y contará con 109 espacios de área de atención como 12 pollerías, 26 loncherías, 5 espacios para comensales, 34 espacios de reubicación para vendedores ambulantes, 24 carnicerías, 6 locales de verduras, un molino y un altar. Lo que acabas de ver es la inaugurada Universidad de Artes de Yucatán, un lugar emblemático para las personas que les gusta eso, el arte. Y créeme que todo puede ser un arte. Así que de verdad te invito a que visites este lugar emblemático aquí en la Blanca Mérida, Yucatán. Y también te quiero invitar a que vayas a grupo eclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde aquí, desde la Universidad de Arte de Yucatán, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti. La movilidad del futuro ya está aquí. YETRAM, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas. Centro Mejorada, la Plancha Canacín y la Plancha Tella, estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Va y Ven. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Va y Ven. Súmate a la movilidad del futuro. Súbete al YETRAM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. La movilidad del futuro. La movilidad del futuro. Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. El Gobierno del Estado acerca y mejora los servicios de salud para quienes más lo necesitan con la nueva Tarjeta Universal de Salud. Gracias a esta nueva tarjeta, por primera vez y de manera histórica, a partir de 2024, las y los yucatecos que más lo necesitan podrán recibir atención médica gratuita las 24 horas, 6 días a la semana y acceder a servicios gratuitos de ultrasonido y examen de laboratorio para análisis clínicos. Además, se dará atención dental con un dentista en cada centro de salud en las comunidades que serán ampliados para instalar el equipo dental. También contarán con atención psicológica en todos los centros de salud. Salud cercana para todas las familias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Real, nacional o extranjero. Y desde aquí vamos a la siguiente nota que tiene que ver con nuestro vecino Estado de Campeche. Adelante con la información. Hayan urna funeraria con imagen del Dios del Maíz en el tramo 7 del Tren Maya. Durante la aplicación del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, en el tramo 7 del Tren Maya, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron una pequeña olla de barro crudo que corresponde a una urna funeraria. La pieza presenta la imagen del Dios del Maíz que emerge de las hojas de mazorca y resguarda los restos de una persona. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes, Diego Prieto Hernández, director de INAH, informó que la urna fue hallada en el sur de Campeche. Lo volvió a hacer el Estado de Yucatán porque rompe récord de trabajadores asegurados ante el IMSS. ¿Quieres saber los detalles? Te los comparto ahora. Yucatán alcanza nuevo máximo histórico en el registro de trabajadores asegurados. Yucatán lo hace de nuevo y supera su propio máximo histórico de generación de fuentes de empleo al registrar en diciembre pasado un total de 435.940 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que significó un crecimiento anual del 5.2% respecto al mismo mes, pero del 2022. Reflejando el crecimiento económico que impulsa el gobernador Mauricio Viladosal para incrementar la calidad de vida de las familias yucatecas. El reporte del IMSS respecto al último mes del 2023 indicó que dicho crecimiento del 5.2% de la entidad es superior al nacional, que es del 3%, y con lo que se posicionó al Estado entre los primeros tres de todo el país con mayor crecimiento, lo que es una nueva máxima posición histórica para Yucatán. Resultado de la política de promoción de la entidad en diferentes partes del mundo que realiza Viladosal y con lo que se ha atraído importantes inversiones al Estado, que están generando más empleos, mejor pagados y de calidad para las y los yucatecos, ha resultado en que desde mayo del 2021, Yucatán ha registrado 32 meses consecutivos de crecimiento anual en los trabajadores afiliados al Seguro Social. En Grupo Eclipse, como te lo he mencionado en noticieros pasados, tenemos una sola misión, entregarte las mejores notas a nivel local, pero también a nivel nacional, como la que te quiero compartir, que tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y una diputada del género transexual. Adelante con la información. Activistas de LGBTI critican a AMLO por llamar señor a una diputada trans. Activistas y organizaciones de LGBTI critican este lunes al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por llamar hombre vestido de mujer a una diputada trans de su partido, Salma Luébano, al considerar que promueve la transfobia y la discriminación. El Movimiento por la Igualdad en México, MOVI, consideró inaceptables las declaraciones del mandatario al argumentar que también representan un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos y reconocimiento de la diversidad sexual y de género en México. Al referirse a la diputada Luébano como un señor vestido de mujer, el presidente no solo deshonra su dignidad y validez como mujer transgénero, sino que también perpetua estigmas y discriminaciones hacia la comunidad trans y LGBTQ+. En su conjunto, indicó la organización en un pronunciamiento. Y resulta que estamos en los pasillos de la Universidad de Arte de Yucatán, recién inaugurada. Y te invito a que vengas si eres un joven que te apasiona eso, el arte en sus diversas expresiones. Pero también si eres alguien que gusta ver lo que es arte. Y también lo que te invito es a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. De lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana tenemos este noticiero, pero allá en Grupo Eclipse está 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Y desde aquí, desde la Universidad de Arte de Yucatán, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más acerca de ti. La movilidad del futuro ya está aquí. YETRAM, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas. Centro Mejorada, la Plancha Canacín y la Plancha Tella, estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Va y Ven. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Va y Ven. Súmete a la movilidad del futuro. Súbete a YETRAM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y como dicen por allá los yucatecos, te quiero compartir la hatch de las noticias O la última, que esta es a nivel internacional y tiene que ver con la ayuda que va a destinar Japón Para todos los damnificados del terremoto, adelante con la información Japón destinará 32 millones de dólares en ayuda humanitaria para la península de Noto Devastada por el terremoto de 7.6 El gobierno japonés destinará más de 4.700 millones de yenes Cerca de 32 millones de dólares de sus fondos de reserva para enviar ayuda humanitaria a la península de Noto Azotada por un terremoto de magnitud 7.6 el pasado 1 de enero Durante una reunión ministerial, el ejecutivo del primer ministro, Fumio Kishida Aprobó esta ayuda especial que se utilizará para cubrir los gastos en productos de primera necesidad Incluida comida, agua y combustible a las zonas más afectadas por el sismo Que ha dejado ya 180 muertos y más de un centenar de desaparecidos El gobierno nipón habrá comenzado también a trazar los planes a medio y largo plazo Para las tareas de reconstrucción que incluirán también el envío de paquetes de ayuda Para las víctimas del desastre puedan comenzar a reconstruir sus vidas Pues queremos decir la palabra mágica, gracias Gracias por darnos la oportunidad el día de hoy, miércoles 10 de enero del 2024 De entrada a tu dispositivo móvil para que estés informado el día de hoy Y puedas tomar las mejores decisiones desde la emblemática Universidad de las Artes de Yucatán Queremos decir, nos vemos todos los días de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Porque tenemos una cita en lugares emblemáticos del estado de Yucatán Y principalmente de la ciudad de Mérida, Yucatán Para darte las noticias y puedas tomar las mejores decisiones ¿Dónde puedes ver todo esto? En grupoeclipse.com.mx 24 horas, 7 días a la semana Y desde aquí, desde la Universidad de Arte de Yucatán Que te hago la invitación a que visites Te quiero compartir la frase diamante Que en esta ocasión es la siguiente Cuando te encuentres del lado de la mayoría de las personas Es momento de hacer una pausa y reflexionar El éxito es diferente a ser como la mayoría de las personas Nos vemos mañana ¡Gracias!